Llegan los obreros de la tina y el papel Saben desde luego... ¡Sol! ¡Sol! ¡Solcito! ¡Sol, vení para acá! ¡Qué pendeja de mierda! Te estaba buscando. Ah, sí, dígame. Quiero que pases por contaduría a firmar el contrato. Decime, ¿cómo te sentís? Me quedé muy preocupado por lo que te pasó hoy. Ah, no, mejor, mejor. Me dijeron que puede ser anemia, así que me alimenté mejor. Ah, no, la estaba buscando Sol. Sí, pero se me fue. Eh, brava, que ya la voy a hacer trabajar en la agencia de publicidad de Polo. ¿Cómo va a trabajar en lo de Polo? Sí, me parece que le va a venir bien, ¿no te parece? Antonio, nosotros vamos a salir un minutito al bar y ya volvemos. Es una cosita. ¿Quién se queda acá? Está todo listo. Pelu y Alejandra se quedan y, bueno, cualquier cosa nos llamás al bar de la esquina. Bueno, pero ustedes se hacen responsables si pasa algo. Sí, doña, por favor. Bueno, decíle a Manuel que lo saque al aire a millones de exteriores, que quiere una nota de la primavera sobre el amor, la saber, que haz algo, quiero gente. ¿Viste ese tipo de cosas? Bueno, yo los dejo, los dejo. ¿De acuerdo de eso? Sí, está todo bien. Sí, sí, está bien. Mi Gleone tiene... Escúchame, ¿viste que cuando está con Mina se pone más en jefe? ¿Qué le pasa? Mi Gleone tiene tres notas pa'o, Gustavo, no va a poder con todo. Bueno, pero no te empieces a enroscar por el amor de Dios. Me enrosco, sí, me enrosco. No me enrosco. No me enrosco. No me enrosco. Dios mío, eso me sabe. Sos un hijo de puta, Polo y con la hija de Antonio Paz. Elena, por favor, ¿te podés calmar? No me calmo nada. Esa chica tiene 16 años, tres años más que tu hija. No te da vergüenza, sos asqueroso. No sabía que era menor de edad, por favor. ¿Pero qué pensaste, que venía de 18 años? ¿Pero no me importa un carajo? Sos un depravado. Te voy a hacer mierda, Polo, te voy a hacer mierda. Te voy a dejar en la calle, ¿sabés? Te voy a dejar en la calle y lo que es peor no vas a ver nunca más a tu hija. ¿Qué decís? ¿Cómo que digo? Elena, por favor, por favor, te lo pido. Yo estoy trabajando. Yo, yo... Me dejás hablar a mí ahora. Yo te pido disculpas. Te pido disculpas, por favor, te lo pido. Te pido disculpas. Yo, yo, yo sé que me equivoqué. Me equivoqué. Ya está. Ya fue. ¿Eh? Yo no la veo más. Te juro que no la veo más. Perdón. Pará. No, pará, pará. Se acabó, pará. No sé qué está haciendo acá. No sé. Te digo más, no se te ocurra, pasa por casa, ¿me entendiste? Y vos cuídate, porque no sabés con quién te metiste. A mí nadie me jode y menos una pendeja como vos. ¿Para qué carajo viniste? Vine justamente porque tengo miedo de que mi mamá se entere de todo. ¿Ah, sí? Tu mujer ya sabe quién soy. Y si mi papá se entera, se pudre de todo. Ya se pudrió todo. Ya está todo podriendo. No te diste cuenta, pero no lo pensaste antes a eso. Yo lo hice por mi papá. Pero, no sé, además, no quiero que termine todo. Olvídate de todo. Olvídate. Nena, te lo pido, por favor, ándate de acá. ¡Andate de acá! ¡Andate! Hola. Polo, Antonio Pastia habla. Ah, sí. ¿Qué decís? Decime, ¿Sole está trabajando? Eh, no. No, no está. ¿Cómo nos fue a trabajar? Sí, sí, claro, sí. Pero, ¿y qué pasa que no está? Sí, sí, sí está, Antonio. Lo que pasa es que, mirá, yo te voy a decir la verdad. La verdad es que no... No la veo muy convencida, ella. Yo no tengo ningún problema de que trabaje aquí en la agencia, pero me parece que ella no... No sé si es una buena idea. ¿Sabés qué pasa? Sol necesita una estructura de trabajo que acá en el canal, eso va a ser imposible conmigo aquí. Así que me pareció que tu agencia era el lugar indicado. ¿Pero qué pasó? ¿La mandaste a hacer algún mandado o algo? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, decide que me llame cuando vuelva, ¿ok? Ok, yo te aviso. La verdad es que sus familiares no están bien en el geriátrico. No es porque estén mal atendidos, sino porque los tratan sin afecto y además uno no tiene control sobre la medicación. Y lo que yo vi es que a ellos no les gusta estar ahí. Por eso con Viti pensamos una alternativa. Si cada uno de nosotros, digo, de ustedes, junta la plata que cada uno le paga al geriátrico, se podía alquilar una casa nueva, un lugar, no sé, que nos guste, y además personal que tenga que ver con nosotros, que tengamos control sobre ellos, que nos guste. No sé qué piensan. Y otra cosa que se me ocurrió, que no me quiero olvidar, es que podemos hacer esto. Cada uno de nosotros puede ir un día, vos un día, yo otro, y bueno, nada, y controlar que no les falte nada. No sé qué les parece. Y a mí me parece una muy buena idea. ¿Y no lo quieren pensar un poco más? Yo no lo pensaría. Es más, ya mismo me podría buscar en el diario una casa para alquilar. Sí, totalmente. ¿Por qué no vamos a ver si tienen el diario? Bueno. Para vos, reina. ¿Vas a seguir llorando o la pasamos bien juntos? Por favor, déjame ir. Dejá, que hábate. Por favor. Mirá lo que te ollaque. No. Mirá. No, por favor. Pero, ¿cómo? No era el que te gustaba a vos este, ¿eh? Vení, dale. Vamos a jugar. Vamos a jugar un poquito. Vení. Tomá, dale. No, por favor, déjame ir. Por favor. ¿Por qué? Dale, tomá. Tomá, mi amor. No, no quiero. Pero, carajo, ¿qué carajo es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? Eso es como todas las minas. ¿Querés que te pegue? Eso, ¿querés que te trate mal? Te trato mal, no tengo problema, ¿eh? No tengo ningún problema. Por favor. Es lo que mejor me sale. ¿Ok? Bueno, ¿vamos a intentar entonces de nuevo? Vamos a intentar de nuevo. Te voy a dar el heladito, ¿sí? ¿Ok? Uy, se cayó todo. No importa, mirá. Así, así. Así hay un poquito de heladito, ¿sí? Mira. Escuchame una cosa. A ver si nos entiendan. No. Yo te lo voy a decir en el oído para que lo entiendas. Por favor. Estamos solos. Acá no nos va a encontrar nadie, ¿ok? ¿Te das cuenta? Hola. Se la hace. Se la hace. Comí. ¿Sí? ¿Aquí vive Sol Paz? Sí, pero ahora la nena no está. La nena. Seguramente usted debe ser la mamá. Sí. ¿Usted quién es? La esposa del amante de su hija. ¿Qué? ¿Qué? La primicia es una reina que se viste y que se... La esperanza del amante. Espero que se viste y que se... La esposa del amante de su hija.